Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Música Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón de mi cuaderno. Música Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Música Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Música Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón Música No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Música Lamento contrariarla Pero yo Música No la recuerdo Música No la recuerdo Música No la recuerdo Música Gracias por ver el video